Dos mujeres resultaron lesionadas luego de que cayeran por un barranco cuando perdieron el control de su vehículo. El percance ocurrió sobre el boulevard Cedros antes de llegar a Armadillo, en la colonia Nuevo Mirasierra, por donde dos mujeres que circulaban en aparente estado de ebriedad y a exceso de velocidad con dirección hacia el norte, perdieron el control en una curva, brincaron el camión central para finalmente caer por un barranco cerca de 10 metros. Testigos que presenciaron el incidente ayudaron a salir a las mujeres, quienes resultaron con diversos golpes, por lo que rápidamente se pidió el apoyo de las autoridades a través del sistema de emergencias 911, llegando a este lugar elementos y paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes trasladaron a las mujeres hasta el Seguro 2 para su atención médica. Se trató de Mariel Álvarez, de 31 años, y Amalia Sánchez, de 31, que según los médicos, a ambas se les diagnosticaron diversos golpes, así como una policontusión, que las dejó en código amarillo, pero fuera de peligro, por lo que quedarán en observación hasta que mejore su estado de salud. Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento de los hechos, y abanderaron el lugar para dar vialidad a los automovilistas que pasaban por el sitio, así como resguardar la zona, ya que existía el riesgo de un deslave. Personal de grúas sacaron la unidad del fondo del arroyo, y remolcaron la unidad que quedó en pérdida total hasta un corralón, donde permanecerán hasta que se paguen por los daños ocasionados al municipio. Con imágenes e información de Erick Briones, RCG Noticias.